hola amigos cómo están mi nombre es claudia mendoza pro master organic nails el día de hoy les tengo un diseño que espero sea de tu agrado y lo pongas en práctica así que empecemos y acompáñame a realizarlo para este diseño utilizaremos los siguientes materiales bueno chicos una vez que preparamos nuestro ti vamos a trabajar en este ti para poder tener mayor movilidad en el momento de trabajar vamos a hacer un diseño para día de muertos voy a utilizar el organic color black que es este de acá y ahora lo que voy a hacer es tomar una pequeña cantidad de acrílico black vamos a esperar que este mismo se pueda alisar un poco y lo voy a llevar a área de cutícula voy a empezar a colocarlo y ahora lo que voy a hacer es trabajarlo hacia la parte de abajo como si estuviéramos esmaltando con color gel voy a colocar otra perlita más para integrarla con la primera aplicación esperamos a que se alice y ahora lo voy a colocar de manera inversa y voy a añadirlo hacia la parte de atrás para que se vea una sola pieza vamos hacia la punta y vamos a esperar a que este acrílico seque por completo para poder continuar si trabajo una tercera dimensión en una base líquida obviamente se va a manchar todo el diseño y no voy a lograr una tercera dimensión óptima así que esperaremos a que seque por completo ahora lo que voy a hacer es que vamos a utilizar el acrílico ultra white de secado rápido este es el recomendable para hacer tercera dimensión vamos a utilizar también un pincel para tercera dimensión que es el design sculptor de organic nails con un monómero limpio lo primero que vamos a hacer es la parte de arriba de la caricatura en este caso vamos a trabajar la catrina y voy a llevar de un lado al otro para poder trabajar la cara de ella está más o menos a tres cuartos y lo que voy a hacer es ir marcando la parte de los ojos o la parte cóncava digamos del ojo vamos a hacerlo lo más grande que se pueda y recuerden que va a tener una vista de tres cuartos es decir ligeramente hacia acá esperamos a que se que un poquito y vamos a aplicar fíjense muy bien es muy fácil porque lo que voy a hacer es aplicar lo de este punto hacia arriba en este punto hacia arriba llevándolo de un lado al otro aquí en este caso voy a respetar esa área donde van a ir los ojos y lo que voy a hacer es que en esta parte de acá voy a empezar a remarcar como hacia un ladito un pequeño corazón no sé si se logra ver allí en pantalla igual ahorita lo vamos a remarcar por eso es recomendable este tipo de pincel que hace un efecto bastante bien al momento de hacer este tipo de trabajos ya que es muy minucioso su punta ahora voy a trabajar lo que es la parte del pómulo y la voy a llevar hacia un lado y hacia el otro lo que quiero lograr con esto es poder trabajar el centro de mejor forma aquí se manchó un poquito ya que estoy trabajando con negro de base y lo vamos a dejar allí lo que voy a hacer es tratar de hacer un pómulo un poco más grueso un pómulo grande ahí está vamos a hacer lo mismo del otro lado en este caso va a ser un poco más pequeña la perla porque porque está a tres cuartos entonces no necesito tanto producto fíjense bien aquí voy a tomarlo y lo llevo hacia un ladito voy a tratar de abrir de mejor forma ahí está les digo que ahorita vamos a tratar de rellenar un poco mejor esta parte ahí está en este caso lo que voy a hacer es que voy a tomar una perla para poder hacer los ojos voy a tomar una perla pequeñita fíjense bien voy a aplicar la perla en esta parte de acá como pueden apreciar allí y ya de aquí no la voy a mover ni la voy a tocar lo mismo voy a hacer del otro lado quiero que se vaya ya curando o secando la perla voy a retirar un poco de producto aquí lo más importante es que quede lo más parejo posible voy a plenar poquito ahí tenemos voy a colocarle un poquitito más acá muy poquitito para hacerlo más blanco limpio y vamos a ir formando esto es un nivel ya un poquito más avanzado chicos en lo que es tercera dimensión pero ustedes pueden ir viendo algunos vídeos para práctica y apoyo ahí está dejemos a que esto cure y mientras tanto lo que voy a hacer en este caso voy a tomar fíjense bien que aquí esta perla si va a ser un poquito más grande como este tamaño aproximadamente la voy a aplicar en esta área y quizás voy a tener que volver a rellenar pero vamos a llevarlo de un lado al otro esto nada más va a ser como una pequeña guía y cada vez que nosotros tratemos de trabajar una caricatura en un poco de realismo lo principal va a ser hacer toda la parte que necesito para poder trabajar así el resto e irle dando volumen sobre volumen así que ahora lo que continúa es hacer la parte del cuellito el cuellito van a ser unos pequeños huesitos esto igual no ha terminado chicos esto va a ser como la estructura literal del trabajo voy a aplicar el primer huesito acá en esta zona y este huesito va a ser muy delgado es totalmente flat aquí tenemos una high 3d porque es un poco más alto entonces lo que vamos a hacer es buscar la forma de darle como esta estructura ósea ahí está voy a tomar otra perlita más tratemos de que sea prácticamente del mismo tamaño y podemos terminarla hasta acá para poder hacerle unas flores o quizás un diseño en óleo gel todo dependerá de tu creatividad muy bien una vez que ya tenemos esto listo vamos a continuar con la parte de los ojos para luego hacer el realismo en la parte de arriba ¿qué es lo que voy a hacer? voy a utilizar en óleo gel y en una paletita vamos a utilizar un poquitito de el brown vamos a utilizar también un poquitito de black es que van a ser cantidades muy pequeñitas la realidad es que no voy a usar demasiado producto porque vamos a hacer apenas los ojitos de esta catrina y no es necesario hacer toda o tanta mezcla ¿ok? y utilizaremos el white de los óleos painting gel para poderle dar mayor manejabilidad les recomiendo utilizar top coat en cada uno de ellos y diluirlo como medium gel en este caso el top coat va a ser necesario para aplicarle un poquito a cada uno de ellos utilizaré el liner triple 0S de los dragwind y lo primero que voy a hacer es fíjense muy bien vamos a empezar a marcar lo que es la pupila de mi caricatura la vamos a hacer de color brown unos ojitos color café este puntito que salió de acá igual esto lo vamos a ir arreglando a medida que vayamos trabajando chicos no se preocupen aquí lo importante es que vayan siguiendo conmigo estos pasos muy importantes para esta tercera dimensión voy a llevar a curar la lámpara por 30 segunditos ok ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a delinear con el color negro y voy a poner luego un puntito en medio ok justo acá y lo mismo del otro lado tratar de que quede lo más parejo posible que es lo que voy a hacer en este caso voy a tomar con mi empujador o con mi punzón y voy a colocarle el brillo pero antes vamos a preferiblemente delinear para definir un poquito mejor el ojo y llevaremos a lámpara por 10 segunditos y ahora voy a aplicar un pequeño punto de brillo en cada ojito y voy a repasar un poquito de negro alrededor para hacer más fuerte esta parte o esta área igual esto de acá no pasa nada porque lo vamos a tapar un poco entonces no va a haber ningún problema no nos va a afectar para nada lo mismo de este otro lado voy a pasar con un poquito de synergy para limpiar esta zona antes de llevar a curar voy a aplicar el color negro en esta área para resaltar aún más la parte de la nariz ya estamos armando prácticamente todo el proceso vamos a llevar a curar la lámpara por unos 30 segundos muy bien lo siguiente que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito solamente de bloom y en este caso lo que quiero es proteger los ojos de la catrina ok para emparejar completo voy a presionar acá ahí está y llevaré a curar nuevamente a lámpara y ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar nuevamente con el ultrawide secado rápido para poderle dar nuevamente grosor en algunas zonas por ejemplo que voy a hacer voy a tomar la perlita del acrílico ultrawide secado rápido y lo voy a aplicar de una manera mucho más noble o sea con más producto voy a tomar otra perlita hacerla un poquito más pequeña y la voy a aplicar en esta zona ¿por qué? porque pues obviamente recuerden que está apenas en tres cuartos recuerden que tenemos que lograr que se vea una sola pieza ahora les voy a recomendar voy a aplicar un poquito en esta zona para agrandar un poco más el cráneo igual le vamos a trabajar ahorita como algo de cabello entonces es únicamente como para agrandar y tener un poquito más de opción muy bien ahora lo que necesito es que tomemos una perlita pequeña vamos a darle el tiempo a que esta tenga mayor consistencia y la voy a llevar en esta parte de la puntita hacia arriba tratando de difumir hacia ambas partes respetando que no entre a lo que es el huequito este de acá y llevándola como hacia un ladito esto me va a ayudar a darle esa forma que estoy buscando para que se vea de medio lado o un cuarto ahora voy a tomar una perlita y la voy a poner aquí debajo de un lado al otro difumino con la punta del pincel voy a formar un pequeño corazón al revés fíjense lo que voy a hacer ahorita que ya se está como curando un poquito voy a marcar un poquito de ladito que se note como una pequeña sonrisa ahí está para luego pintarla ok para luego hacer una pintura lo que voy a hacer ahorita es esperar a que seque un poco y fíjense bien utilizaremos el pinkish y el neon pink de organicolors voy a tomar una perlita de este producto y lo voy a poner en el área de arriba de lo que es como el párpado si aquí lo aplicamos correctamente de esta forma encima del ojo ok esto va a ir encima del ojito y luego de eso voy a darle la forma de párpado para que se vea maquillada igual ahorita vamos a ir viendo los resultados de cómo se va viendo aquí lo que voy a hacer es que con un color que preparé utilicé los siguientes colores puse en un vasito el orange utilicé dos partes de orange y le apliqué un cuartito de black para que me diera un color café ok con el mismo color o la mezclita que preparamos lo que voy a hacer es tomar un poquito en algunas zonas para ir matizando un poco y dándole profundidad algunas partes de la catrina ok solo algunas partecitas aplicaré un poquito más por esta área igual por acá solo como de un lado es para envejecer un poquito la pintura o en este caso la 3D y ahí tenemos un poquito más envejecido este tema de la catrina muy bien ahora esperemos a que seque bien 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 para poder continuar con el proceso ok aquí en este caso vamos a esperar un poquito más y lo que voy a hacer es ahora la parte del cabello para poder hacer la parte del cabello la vamos a hacer en negro ok ya por último vamos a dar una textura con color purple pero en esta ocasión voy a utilizar negro primero acá vamos a poner todo lo que es como el área del copete como es negro no me preocupa tanto si mancha o no mancha al fin de cuentas lo que necesito es que el volumen quede completamente parejo voy a aplicar por esta área ya que es como si estuviese unos pequeños moños o el cabello hasta ahí esto es una manera con la que pueden ustedes trabajar y practicar la tercera dimensión de una manera diferente de una manera más divertida recuerden que estamos en una temporada que nos permite poder trabajar este tipo de diseños ahí está con el puntero voy a darle poquita textura para que se vea como si tuviera un poquito de cabello chino o algo así para que se pueda notar diferente igual ahorita vamos a darle levantar el fondo para que se pueda notar mejor no se preocupen ahorita se ve así ya luego le vamos a ir dando mejor forma y textura fíjense ahora acá el otro lado exactamente igual lo voy a colocar aquí sin tapar el cuello respetando como eso voy a ir levantando un poco más lo que es el cabello y me voy hacia atrás limpio para que no se me vaya a quedar esta textura que no estoy buscando y ya tenemos listo esta parte lo que voy a hacer ahora es tomar el purple mientras que esto se cura hay que trabajar hay que seguir trabajando aquí chicos no se preocupen pero aquí lo que estoy tratando de trabajar son colores de Halloween más que todo los colores como el purple que es uno de los tonos que se utilizan más para la temporada ya que en la psicología del color viene siendo transmutación lo utilizan para este tipo de artes digamos como de esotería etcétera ahí está es como para darle una pequeña aura color morado y que se pueda resaltar con el puntero podemos hacer unas pequeñas grecas para irle dando textura a los fondos las grecas pueden ser las que ustedes consideren que se puede ver bonito ahora chicos lo que voy a hacer es que voy a empezar a tomar otros colores para poder hacer una pequeña florecita por ejemplo voy a utilizar el acrílico pinkish y también lo voy a matizar con el neón pink lo voy a aplicar justo en esta partecita de acá para ir haciendo una rosa vamos a hacer presión en el primer pétalo lo voy a llevar de un lado al otro bien voy a continuar haciendo la rosita tomando otra perlita matizándola dentro con el peach y el neón pink no es una rosa demasiado trabajada no quiero que trabajemos demasiado esto realmente es un complemento no es protagonista hacer una flor pero nos ayuda mucho al tema del decorado en cuanto a lo que son las catrinas tomaremos otra perlita más y terminaremos con uno más cerradito en medio como un capullo ok ahorita continuamos con el resto del diseño para ir terminando las partes importantes voy a trabajar con una serie de colores de óleo gel ahorita vamos a utilizar el mismo blanco que anteriormente estábamos trabajando para ir definiendo un poquito algunas líneas por ejemplo acá voy a hacer unos pequeños mechones blancos para que se vea como un poco lo que es el peinado igual voy a ir delineando un poquito para ir resaltando un poco el diseño y dando luces a ciertas partes del cabello así por ejemplo ahí está aquí también le voy a dar un poquito de luz ya como tiene textura el solito va a agarrar en algunas partes sí algunas partes no para difuminarlo te recomiendo que utilices el pincel con un poquito de monómero para ir quitando como las líneas muy marcadas y solo trabajar como que se vea la sola luz en algunas partes del diseño y para esto es necesario que llevemos a curar a lámpara unos segundos ahora lo que voy a hacer es utilizar algunos colores y lo que voy a hacer es agregarlos a mi paleta de color lo que voy a hacer es utilizar el lilac un puntito y lo voy a hacer un poco más fuerte con el óleo y el por utilizaré el por por un puntito únicamente para poderle dar mayor color y pigmentación a el lilac también voy a utilizar una combinación entre el azul en este caso este es el aqua vamos a usar el yellow de los pastel también y a cada uno le vamos a agregar óleo y el aquí voy a usar el ciam y el yellow también vamos a utilizar el red a este únicamente lo voy a diluir con un poquito de top para que no me quede tan tan grueso necesito que resbale bastante porque vamos a pintar los labios con esta mezcla ahora sí chicos vamos a empezar a trabajar un poquito lo que es la micropintura y lo que voy a hacer es empezar a pintar esta caricatura aquí en este caso voy a utilizar la parte de los labios para hacer lo que es la parte del corazoncito que va arriba del labio ahora lo que voy a hacer es curar en lámpara por unos segundos muy bien ahora vamos a continuar con nuestro empujador e ir trabajando estos pequeños puntos que tienen alrededor los ojos de las catrinas ahora lo que voy a hacer es curar a lámpara unos segundos y ahora vamos a ir colocándole un puntito más pequeño a cada uno para poder ir destacando y que se empiece a notar más elaborado nuestro trabajo recuerda que la técnica de punto sobre punto te va a ayudar a que tenga una apariencia de mayor trabajo y por ende es un trabajo que se ve mucho más vistoso cada uno de los pasos los vamos a tener que estar curando en lámpara para poder detener el gel muy bien luego de eso voy a tomar el color cian voy a ir trabajando algunas partes para irle dando como les digo ese maquillaje típico de las catrinas en estas fechas también trabajaremos con un poco de amarillo para darle contraste a lo que es la parte de el morado curaremos en lámpara para hacer un poco de contraste voy a tomar un poquito de amarillo y lo voy a aplicar en algunas partes les digo para levantar un poco y jugar con los contrastes como en este caso el amarillo con el color morado una vez que ya tomo cierta consistencia podemos seguir trabajando un poco con texturas únicamente ahorita lo que voy a hacer es trabajar unas pequeñas pestañitas voy a trabajar aquí el trazo arriba tratar de llevarlo hacia un lado para que se pueda ver mucho más femenina nuestra catrina espero que en el trabajo final se pueda apreciar de mejor forma voy a tomar una perla bicolor de yellow y orange vamos a ir aplicando en diferentes partes para ir realzando un poco más el diseño y separarlo del color oscuro vamos a colocar otro por acá para dar ese efecto diferente y lo vamos a ir marcando con una pequeña agujita vamos a poner otro como por acá otra perlita por acá y mientras que voy colocando le vamos dando tiempo al acrílico a que vaya teniendo la consistencia y ahora con el empujador vamos a ir marcando unas pequeñas florecitas adicionales vamos a darle primero textura con esto utilizando este tipo de florecitas muy típicas en esta temporada y con la agujita vamos a darle aún mayor movimiento y textura ya que nuestros acrílicos o los organicolor nos ayudan a tener este tipo de efectos una vez que tenemos esto listo vamos a poder agregar un poquito más en algunas otras áreas terminamos de dar la textura para luego ya realzar mucho más el diseño como pueden ver los contrastes de estos colores ayudan bastante bien para poder mostrar este efecto de catrina en nuestro trabajo y llevamos a lámpara por unos 30 segundos para ya dar por terminado espero que te haya gustado y puedas replicar este diseño donde tu creatividad juega un papel muy importante en las demás uñas espero que te guste y puedas ver el diseño final bueno chicos eso fue todo por el vídeo del día de hoy espero que haya sido de tu agrado y sobre todo que lo pongas en práctica no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido que pasa aquí en el mundo de las uñas en Organic Nails nos vemos en una siguiente ocasión chicos mi nombre es Claudia Mendoza ProMaster Organic Nail hasta la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas